¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romano esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le guste el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas ¡Inventa una cosa nueva! ¡Tacata! ¡También es petito! ¡Muy bien! ¡Sébogás! ¡Es mío!